Está con nosotros Víctor Almanza. Víctor es, sin lugar a duda, uno de los especialistas en el tema medioambiental más complico que tenemos aquí en toda la región. Cada vez que hay una actividad de este tipo, todo el mundo piensa en Víctor, y es por eso. Por esa razón lo tenemos hoy, Cuidado del Medio Ambiente en Construcción de Obras Estatales. Ese es el tema, y otros más que vamos a tratar con Víctor Almanza. Adelante, Víctor, buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Gracias por la oportunidad. Siempre es placentero compartir con usted y la gran teleaudiencia que le sigue. ¿Qué hacer para evitar el impacto ambiental en construcciones del Estado? Esa es una buena pregunta. Eso lo define un estudio que es un mandato de la ley, la 6400, y de la normativa de permisología, como le llama, que es un compendio de autorizaciones ambientales que tiene el Ministerio del Medio Ambiente, donde cuando tú vas a hacer una obra, tú lo primero que haces es que solicita al Ministerio un permiso. Que siempre tengo que aclarar que el permiso que es del Ministerio no es el permiso en sí, es porque en ese permiso hay una serie de disposiciones que obliga al promotor del proyecto a aplicar una serie de acciones para mitigar los impactos, porque todas las obras generan impacto. Entonces, cuando tú haces la solicitud de ese permiso, el Ministerio envía a unos técnicos a evaluar el proyecto, entonces lo categoriza. O sea, la categoría aquí van desde lo más simple, que son los permisos que dan las direcciones provinciales, que le llaman CRIN, que es un registro de impacto mínimo, y le sigue lo que se llama un permiso que tiene la categoría 3. Y luego hay dos categorías que son más complejas, una que requiere declaración de impacto. Y lo más, digamos, los proyectos más grandes, y dependiendo de dónde se hagan, requieren estudios de impacto ambiental, que es un poco más complejo. Y todos últimos, lo que buscan es hacer un PMA, como le llaman, que es un plan de mitigación ambiental. Entonces, esa es la dinámica que siguen todas las obras que se van a hacer. Para reducir el impacto, no es que no se puedan hacer, es que hay que buscarle la forma. Inclusive, hay proyectos que uno le puede decir, espérate, mire, el proyecto es muy grande para la zona donde tú lo vas a hacer, porque aquí hay humedales que tú lo vas a comprometer. Y este país firmó un acuerdo mundial, el acuerdo Ranzar, donde se comprometió a proteger los humedales. Entonces, tú me vas a reducir, por ejemplo, los proyectos turísticos, que la mayoría aquí... Explícale a la población, Víctor, y qué bueno que tú estés aquí. ¿Qué son los humedales y su rol en la naturaleza o en el medio ambiente? Gracias, Francis, y eso es importante, porque uno siempre tiene la mala... Los abogados hablan para abogados, los médicos hablan para médicos, y así sucesivamente. Los ambientalistas para los ambientalistas. Sí, entonces eso limita mucho la comunicación. Sí, y la comprensión y la finalidad de comunicarnos, entonces debemos hablar llanamente. Los humedales son zonas donde se acumulan grande cantidad de agua y siempre están, vamos a decirlo así, saturados de agua, de humedad, porque, por ejemplo, siempre cercana a la costa, hay como uno le llama pantanos, los pantanos, que la gente dice, eso es molesto porque hay muchísimos mosquitos. Miren, esos pantanos son humedales. Esos humedales son riquísimos en biodiversidad, pero no solamente eso, son zonas que amortiguan el impacto de las grandes vaguadas, de los grandes fenómenos que se dan, porque ahí es donde se recoge gran parte del agua. Entonces, esa agua la va distribuyendo poco a poco, tanto a la zona de la costa, como también a la zona marina, como a la zona de las costas. Entonces, estos humedales están protegidos porque allí hay una gran diversidad biológica, porque hay muchas especies, inclusive, que son importantes por su exclusividad, o sea, por su nivel de endemismo. Pero además, que son zonas que evitan grandes desastres. Creo que esa es la función para el ser humano o los habitantes de un área. Sí. Que limitan, es decir, ayudan porque reducen el impacto. Reducen el impacto, pero también contribuyen a la mitigación del cambio climático por el hecho de que reducen una cantidad de carbono. Por ejemplo, los manglares son de las especies en el mundo que más carbonos secuestran. El secuestro de carbono, ustedes saben que cuando se habla de cambio climático, uno de los gases principales que produce el distorsionamiento del clima es el dióxido de carbono. O sea, todos estos gases con carbono. Entonces, la vegetación en su proceso vegetativo necesita el carbono. Entonces, lo va cogiendo de la atmósfera y hace su proceso. Entonces, va acumulando carbono. Por eso que ustedes saben que la presencia de carbono habla inclusive de la edad de una especie. Entonces, ¿qué sucede? Que el mangle es la especie que más carbono secuestra, significa que es la especie que más contribuye con la mitigación del cambio climático. Entonces, precisamente tú encuentras el mangle. Ahora que tú explicas lo que son los humedales y hemos visto cómo se inundan nuestros barrios, el inbornal es una especie de, y el registro de agua, es una especie de humedad artificial hecho por el hombre. Que están de, ¿cómo se dice? De boga o de moda los humedales artificiales. Los humedales artificiales porque, fíjate, recuerdo que cuando no existía el play ni la iglesia de la caperuza 2, era una laguna. Sí. Esa es la humedad de esa zona. Hoy nosotros, por cualquier lluvia, estamos inundados. Y no pensamos, porque parecía que eso era una regla de una experiencia de la ingeniería y la arquitectura moderna, sin decirnos dónde van a ir a parar esas aguas. Nos cruzan frente a nuestra casa como un río y no va canalizado de forma natural al río Guiza, para poner un ejemplo, o al Mirabel. Exactamente. Que es también Genimillo que da la vuelta por las organizaciones por atrás. Adelante, Pico. Bueno, entonces, esa es la, digamos, la dinámica de la, de la, digamos, de lo que es el proceso de una autorización ambiental para todas las obras que se van a realizar. En esto hay mucho distorsionamiento. Por ejemplo, a mí me llaman personas y me dicen, Víctor, yo tengo tres meses esperando una visita, o esperando una carta de no objeción, yo digo, Dios santo, pero ¿por qué? Si tu proyecto dice, por ejemplo, en el compendio de autorización ambiental, le dice que si tú haces una obra de menos de 3 mil metros cuadrados, en una superficie de menos de 10 mil metros cuadrados, tú no necesitas permiso. Eso lo dice en el compendio de autorizaciones. Está en lo que se llama lista de exclusión. Y hay gente que se lo ponen en China, que van a hacer un edificio de 900 metros. Pero lo mismo que está haciendo en medio ambiente. Y el ayuntamiento lo desconoce. ¿Pero quién va a hacer? ¿Pero quién va a hacer? ¿Pero quién sabe por qué, verdad? Claro. Claro que sé por qué, Yei Yang. Claro que sé por qué, porque... Claro. Yo con... Porque sacaron a un, a un incumbente de ahí. Lo nombraron. Que se la ponen en China a la gente a ver si la gente... Mira, lo nombraron. Y la... Mueve las teclas. Lo nombraron y 15 días después lo sacaron porque ya era insoportable el cobrado. Y hay que decirle a la gente, por ejemplo, que en el Ministerio del Medio Ambiente usted no puede dar dos centavos a nadie. No, claro. En efectivo. Porque hay gente que le dice, mira, consíguete tanto para darte tu permiso. Si se requiere pagar, primero lo que se paga por una, por un permiso son dos mil pesos cuando se requiere y debe ser en un cheque certificado a nombre del Ministerio del Medio Ambiente. Si a usted le están pidiendo dinero en efectivo, va al bolsillo de alguien. Entonces, no es así. Entonces, pero además, si la ley dice que tú no necesitas permiso para un proyecto que tenga menos de 10 mil metros cuadrados de superficie y menos de 3 mil metros de construcción... Ajá, exactamente. Oiganme, denle una carta que diga según el compendio de autorizaciones, páginas altas, artículo tanto, cito, no requiere autorizaciones. ¿Y el lugar, y el lugar? ¿Y el lugar, entonces? No, el lugar es importante porque yo siempre digo, al final, el Ministerio da un permiso para una superficie que está georreferenciada. Tú le debes dar, tú debes llevar un polígono georreferenciado, que es el polígono al cual tú estás dando el permiso. Porque la vulnerabilidad lo determina el espacio. Entonces, eso es importante, que tú lleves el polígono georreferenciado, o sea, digamos con la coordenada. Pero lo importante es, óyeme, yo tengo una amiga que la llamé, que dirige una empresa, una de las empresas más sólidas de estudio de impacto ambiental aquí en el país, y de la más seria, diría yo, porque ahí hay de todo. Y le digo, mira, tengo un amigo que necesita hacer un estudio para una planta de tratamiento de desecho sólido. Y me dice, ay, Vito, yo no quiero coger permiso, porque yo cojo permiso, y la gente cree que yo soy deficiente, o la empresa no es eficiente, porque tú solicitas un permiso, y se supone que no deben durar más de un mes, para que vayan a visitarte, para ver en la categoría. Dice, Vito, tengo cinco meses esperando una visita, y la gente cree que es por deficiencia mía. Entonces, yo no sé por qué cada vez los procesos se hacen más difíciles. Cuando el procedimiento es, tú solicitas un permiso, mandan unos técnicos a visitar donde vas a hacer el proyecto, y ya esos técnicos hacen un informe, categorizan, y dicen, esto es categoría 1, 2, 3 o 4, y hay que hacer esto. Punto. Y empieza el proceso. Pero las visitas duran cinco y seis meses. Y lo peor es cuando hay proyectos que no necesitan permiso, que yo no lo acabo de entender. A propósito de obras estatales, ha estado en discusión desde hace muchos años el tema de la construcción de la carretera San Francisco-Río San Juan. Se habla de impacto medioambiental, del daño que va a procurar la construcción de esta carretera. ¿Cuál es la realidad, usted como experto medioambiental? Gracias, Yeyan, por la pregunta. Esa es la razón por la que yo estoy aquí sentado. Porque necesito desahogarme de esto, porque cada vez que me lavo en la carretera me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque un amigo muy querido, estoy en la ciudad agropecuaria, me dice, coño, Vito, ¿y qué es lo que tú tienes contra esa carretera? Y yo lo paré en seco, a veces me dio apuro, pero yo no me hable de esa vaina. Porque me molesta, sí, porque dicen que la carretera está parada, que por la fundación, y que yo soy el que está en contra de eso. Yo digo, óyeme, yo no estoy en contra de la carretera. Yo digo, mira, cuando se hizo, cuando le dieron todos los cuartos del mundo a la Zeta para que viniera a hacer un programa, yo digo, ven acá, ¿y por qué con la tres cuartas partes de ese dinero hubiesen hecho un estudio de impacto? Yo inclusive le dije a uno de los promotores, no le dije, le hice una carta, mande esta carta al medio ambiente, se la hice, y con eso tuve a entrar en la legalidad. ¿Cómo así? Pero esa carretera no tiene estudio de impacto. No tiene nada. Anda, el diablo. Esa carretera no tiene nada, y ese es el problema. Entonces, tiempo atrás me llamaron a una reunión a la gobernación, y me molesta, y yo, ¿qué yo hago aquí? Yo digo, señores, la única instancia en este país, la única instancia legal en este país para emitir un permiso, es el ministerio. La Fundación Lomaquita de Espuela no puede opinar, pero no puede ni decir, mire, yo autorizo a ustedes, no debe, es matapresa acá. Sí, porque cualquier obra que se vaya a hacer, oye, lo más lógico es que ustedes vayan al ministerio, y yo le digo, yo tengo años diciéndoles, pero soliciten un permiso al ministerio. Además, es una obra del Estado. ¿Cuándo el Estado ha parado una obra? Porque un carajo a la vela, como yo, diga, hable pendeja. Aquí, mira, yo he tenido la dicha, vamos a decirlo así. Pero algo está pasando, Víctor. Claro que algo está pasando. O sea, algo está pasando, y el Ministerio del Medio Ambiente no ha dado nunca una respuesta clara. En el Ministerio del Medio Ambiente, todo el mundo habla por su lado y habla desde su posición, y dice cosas. Y finalmente, las comunidades, los que tenemos tierras en ese lugar, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, porque yo te voy a decir una cosa. Amado, por una pregunta, ¿se ha hecho la solicitud al ministerio? Pero espérate, yo no sé, porque yo no soy constructor. Yo simplemente soy un usuario. Un simple usuario que camina esa carretera. Y que entiendo la importancia que tiene esa carretera para los proyectos que querramos desarrollar, los que vivimos por ahí. Eso está claro, porque ven acá, es un problema de intereses. Claro. Pero el ministerio ha dado autorización, porque a Stalin y a Jara le dieron una autorización de 60 días para que sacara un material, y se armó un lío, una cosa, hay un problema, y finalmente se detuvo el proyecto. Pero si el ministerio, si esa carretera es ilegal, como tú dices, el ministerio público no debiera estar actuando como si lo fuera. Como si fuera... Medio ambiente. Sí, el ministerio no debiera estar actuando como si lo fuera. Porque el hecho de ponerle una multa a un agente, el hecho de otorgarle un permiso, es dando aquí esencia a la construcción de la carretera. Entonces, que aclaren esa maldita vaina. Eso es simplemente lo que hay que pedir, que aclaren lo que está pasando alrededor de la carretera. Mira, es que hay una cosa, Amado. Mira, cualquier comunitario tiene el deber de solicitarle al... Mira, aquí no hay un contratista en este país que no sepa, yo dudo que haya un contratista en este país que no sepa que para cualquier intervención, y más en una carretera, necesita un permiso. Y cualquier comunitario de ahí puede decirle, yo necesito que tú me muestres el permiso. Pero hay una compañía que está haciendo cinco kilómetros de esa carretera, que le acaban de parar el proyecto precisamente por falta del material. Eso es lo que yo no entiendo. No, Amado, no es por falta del material, es por falta de permiso. Yo no conozco, no conozco quién lo está construyendo, no conozco nada. J. Fortuna de Santiago. J. Fortuna. Pero si le pararon, no es por falta de material, es porque no tiene permiso. Porque lo primero que tú debes tener en la mano para intervenir una obra pública, en este caso una carretera, es un permiso de medio ambiente. ¿Y tú te crees que J. Fortuna, que es una compañía constructora muy conocida en la zona y en el país, por qué no, se va a abocar a un proyecto de esa naturaleza sin un permiso de impacto ambiental sabiendo que por haber cogido un material, supuestamente a un permiso le pusieron una multa de medio millón de pesos? ¿Pero que muestre permiso entonces? No, no es un problema de permiso. Lo que pasa es que nadie da una información cierta y correcta. Se da a confundir. Exacto, no. Hay una confusión enorme y nadie aclara, y sobre todo la institución pública. Amado, aclara. Sí, y dos cosas. Una cosa es mi permiso para hacer esta obra y otra cosa es el permiso para los materiales. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Yo entiendo eso. Podría tener el permiso de la carretera, pero ¿y si no tiene el permiso de la mina? ¿Y si tiene el permiso de la mina y no tiene el permiso de la carretera? O sea, a donde yo voy es a lo siguiente. El permiso es la palabra clave aquí y la institución clave es el Ministerio de Medio Ambiente. Después, todos salimos obrando, excepto que el permiso obliga a que el promotor del proyecto haga una vista pública con todas las comunidades. Y ahí está, escúchame, Víctor. Mira, estábamos el domingo pasado, el otro domingo de arriba, en la carretera y pudimos grabar parte de estas imágenes. Esa es la carretera. Vemos incluso que está siendo intervenida. Ya. Esa carretera, y quiero que entre, muchachos, que lo pongan por lo menos en doble pantalla para que se vea la respuesta, ¿tiene o no tiene esa obra, estudio de impacto medioambiental que podamos acceder a él? Óyeme, si tiene permiso ambiental, estamos obligados a cesar a él, porque eso es un mandato legal, por el tema de... De libre acceso a la información. De libre acceso a la información. Inclusive se puede pedir al ministro. Y si el contratista, Fortuna... J. Fortuna. J. Fortuna tiene eso. No solamente debe mostrarlo, debe hacer una vista pública con la comunidad y hablar de en qué consiste el proyecto y mostrar el permiso y todo lo que va a hacer. Esa es la dinámica. tengo a Gigi Fernández en el teléfono que quiere explicar algunas cosas con relación a la carretera. Sí, pero Gigi es ingeniero. Pero tiene muchos años viviendo allá. No es ingeniero, pero tiene años viviendo allá. Pero es una parte interesada. Sí, está bien. Igual que yo. Igual que la gobernadora. Igual que tú, el que está metido ahí, el chino. Lo que queremos saber es si tiene o no tiene. Tú sabes una cosa. Yo soy parte interesada. Espérate, Gigi. Tú sabes quién debiera ser parte interesada. La provincia completa. Porque conectar esas dos provincias producto de la condición de provincia ecoturística como acaba de declarar una ley la provincia Duarte debiera ser de interés de todo el público esa carretera. Vamos a ver. Gigi. Dependiendo. Adelante, Gigi. Buenos días. Abrazo, Gigi. Buenos días, jóvenes. Desdele aquí, rector. Yo estoy seguro que ya no había nacido cuando el doctor Walayer comenzó a hacer esa carretera. Es probable. Fines de comunicar a San Francisco de Macri. No me le quites el daño. Nací en el 83. Tengo 40 años. Estaba ya ahí. No, 75. Ah, no, pues está bien. ¿De qué año tú eres? ¿83? Yo nací en el 83. No, no, no. Ni los padres se conocían. Ah, bueno. Esa carretera se abrió con el objetivo de hacer los estudios y los futuros trabajos de la empresa Río Boba por parte del doctor Walayer y su gestión. sucede y viene el caso que no había la ley que crea la reserva Quintepuela que es del año 90, 91. 92. No había la ley 6400 que es del 2000 y no había todos los requisitos de permisología. O sea, esa carretera llegó primero que todas las cosas que están pidiendo para impedir el desarrollo de esa región. Pero la pregunta Gigi tiene ahora porque recuerda que estamos hablando de tiempo presente. Ya con esa explicación al hacer la trocha y crear la carretera como transporte porque por ahí se ha producido madera, se ha producido fruto, cacao y demás. Ahora hay un interés turístico pero realmente no tiene efecto de turismo. Pero la trocha pero cuando tú vas a asfaltar es otra cosa. Lo que hay que ver es si cuentan o no con un estudio de impacto medioambiental para asfaltar esa carretera. Bueno, Gigi, gracias por la información. Y aquí tenemos un experto medioambiental. Un camino de herradura que ha existido ahí no tiene nada que ver a que tú vayas a hacer una carretera para conectar dos provincias. Está en el río el tema. Para que no me digan que, o sea, para aclarar porque la cosa hay que ponerle en su justa discusión. O sea, no es lo mismo ese camino que como dice Gigi Vedan tiene décadas a un proyecto de construcción. Si fuera así no se necesitaría ningún estudio para ninguna carretera porque la mayoría de las carreteras que se hacen aquí no son más que ya el trazado y los trazados la mayoría existen. Claro. Entonces, incluso la cartografía nacional hay que ver el mapa cartográfico y además establece hasta caminos comuneros dentro de Finca. Una pregunta, Amado, perdón. Entonces, aparte de las partes interesadas que saben cuál es la realidad de la carretera, ¿en qué punto está la carretera? Allá hay. Miren, la pregunta no es para mí. Yo estoy aquí haciendo una aclaración de lo que necesita la carretera. Lo que hay que preguntar ¿por qué no se habla o nadie sabe del permiso? ¿Por qué? Ahora, yo... Quizá por eso está parada. Sí, eso es lo que yo sospecho. Ahora, les voy a decir una cosa. En este país yo a veces pienso que están cogiendo están poniendo pretextos para no hacerla sencillamente. Eso es lo que yo pienso. Pero les voy a decir una cosa. Yo he participado en estudio de carretera que ya están en más de un 50%. Le voy a poner ejemplo. Cuando se estaba haciendo la la circunvalación de Santiago norte y sur, yo estaba yo estaba en medio de eso y eso ya terminaba. Digo en medio, haciendo estudio y levantamiento de información. La carretera Navarrete eh... No, la de Navarrete Puerto Plata. Esas se hizo el estudio y 10 años después hizo la carretera porque no había dinero. Solamente así. Hay dos situaciones cuando la infraestructura del gobierno se hace estudio previo a las obras. Número uno cuando es de fondos internacionales que le exige el estudio y número dos cuando no están los recursos. Pero si están los recursos, mira, la carretera Piedra Blanca o COA, nosotros estábamos haciendo el estudio y en medio la carretera haciéndolo. Como te dije, la circunvalación de Asua, la circunvalación de Santo Domingo norte y sur, déjame ver qué más. La mayoría de las carreteras de este país la que conecta con el este, o sea, la mayoría de las carreteras, la carretera del Estado la arrancan y casi cuando están terminando entra en el estudio. Pero una pregunta, Víctor, tú que eres un especialista en el tema. ¿Tiene importancia esa carretera? Es la pregunta que te hago desde tu punto de vista. ¿Tú crees que es una vía importante? ¿Tú crees que la condición de provincia ecoturística de San Francisco de Macorís no amerita esa carretera que comunica una provincia turística marítima y la provincia ecoturística de Barte? ¿No es importante la carretera? ¿Te la pregunto? Sí, sí, claro que... Reivindícate. No. ¿Cómo que se reivindica? No, no, claro que sí. Dígalo que es, no te dejes presionar llamarlo. No, no, no. No te meten en esto. No, no, no. No, no, no. Fuera la casa. Opa, ya. Opa, ya. Entró el penalista. Sí, sí. Se le salió el penal. No, no, simple. Las infraestructuras viales son fundamentales para el desarrollo. Y eso es fundamental. Eso lo he dicho yo. Eso es fundamental. Ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora bien, yo tengo un concepto. No me hablen de desarrollo al margen de la ley. Es verdad. Óyeme, si la carretera es importante, hagamos el estudio por el amor de Dios. Vamos a hacerlo por la ley. Vamos a hacerlo por la ley. Ahora, usted me está hablando de que usted puede, va a violar la ley, vamos a hacer eso. Óyeme, eso no es desarrollo. Es una alternativa. Eso no es desarrollo. Eso es debilitar la institucionalidad. Y en este país, para complacer a un grupo de gente que pasa para allá, incluyendo a Amado. Te vamos a romper la ley para complacer a Guille, Amado. ¿Quiere que te diga qué está pasando con la mina de Nelson? Estoy de acuerdo contigo. Aquí no hay instituciones. ¿Quiere que te diga esto? Aquí no hay instituciones. Estamos de acuerdo. ¿Quiere que te diga lo que está pasando con la mina de Nelson? ¿Quiere que se siga rompiendo? No, yo no quiero que se siga rompiendo. Vamos a cumplir la ley. Yo lo que entiendo es que es una carretera importantísima para el desarrollo. Amado, tenemos que luchar. Nos vemos mañana. Claro.